Dicen que la resignación es el caviar del diablo. Esto lo aprendí en un libro muy hermoso de un querido amigo mío, el padre Alejandro Ortega, que se llama Perdonar para Sanar. Ahí habla de una manera muy hermosa de la acción del perdón. Y perdonar implica una sanación más para el que perdona que para el perdonado. Yo pienso que en nuestro país tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a todas aquellas personas, instituciones, individuos que han traicionado a México luego de las pasadas elecciones. Y que nos quedamos luego de haber sido apachurrados en una elección de Estado en la que todos nos quedamos confundidos. Todos. Los que ganaron porque ganaron de una manera tan apabullada. Y los que perdimos porque fuimos arrasados por una elección de Estado, por un fraude que dio como consecuencia el que entráramos primero en un periodo de coraje y después de entendimiento y de resignación. Pero la resignación es el caviar del diablo. Y tenemos que brincar la resignación y empezar a unirnos para sacar adelante la fortaleza que necesitamos para reconocer primero el dolor y la confusión que todo esto nos causó. Y luego unirnos y en esa comunión tener una unión en común para luchar por fines. Luego de que los partidos políticos nos volvieron a desilusionar. Los políticos, por supuesto, también. Las elecciones fueron lamentables cuando tuvimos una Xochitl Galvez que antes de cualquier cosa ya había resignado su postura y había reconocido un triunfo de una mujer que arrebató el triunfo a través de la implementación de un fraude hecho por un señor que es presidente de México y que es una vergüenza en la historia y una mancha en el país. Pero si nos resignamos lo que estaremos haciendo es dándole a ese señor más herramientas para seguir con este plan avieso que ha traído como resultado nuestra propia confusión y también resignación. Acaba de haber un Consejo Nacional Ciudadano para ver si nosotros podemos hacer entre la sociedad un partido político. Me parece que ante la falta de opciones esta es una nueva opción. No sé si sea la mejor pero de entrada es un intento por recuperar entre todos el ánimo luego que nos apabulló un tsunami. ¿Es lo mejor que podemos hacer? Bueno, por lo menos lo que yo les quiero decir a ustedes es que mientras que nos ponemos de acuerdo para ver cómo hacemos para sacar adelante a México tenemos que resistir y lo primero que hay que resistir es el embate de un cambio constitucional al poder judicial de la federación que acabaría con el ejercicio del Estado de Derecho y por ende acabaría con la estabilidad y la garantía que ofrece México para que sea este un país en el que reine el ejercicio del Estado de Derecho. tenemos que resistir ese momento y lo tenemos que hacer desde nuestra trinchera desde tu trinchera desde la tuya desde la tuya desde la nuestra yo pienso que lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos seguir adelante y hacer como si no hubiera pasado nada no pasó y mucho perdonemos lo pasado sanemos nuestro espíritu y sigamos adelante siempre con la convicción de que los derechos cívicos deben de ser buscados por una sociedad desarrollada si no lo somos seamoslo y somos un país de tercera en términos de la participación ciudadana para ser mejores convirtámonos en un país de primera antes que nos arrase la historia y entonces ninguno de los que estamos aquí ni tú ni yo ni nadie veamos en el futuro en nuestras vidas a un país que recupere parte de la institucionalidad que ha sido arrasada por la sola idea de una sola persona se me hace muy poco para tantos que somos ellos anllocan y por la tope de la a a a a ha a ha ha Gracias.